Justamente el día de hoy, hace dos semanas, me instalaron el internet de Megacable. No fue fibra óptica, fue por cobre, pero sorprendentemente me dio 250 GB de bajada. Más o menos 15, 16 de subida, pero casi me hace quedar mal en un evento del DET, en el DETSafío UHC. Ya que como no tengo ahorita mi Twitter, me habían invitado a mi otro Twitter, así que yo pensé que ya no iba a entrar y me invitaron de último momento. Le mandé mensaje al compita DET. Justo el día del evento, pues me puse a ver todo, fue ese día literal, a descargar el launcher y todo lo que se tenía que hacer. También mi culpa lo dejé un poco para el final, pero dije, no tienen que tener problemas. Ya tengo buen internet, ¿no? Y a escasos cinco minutos no me descargaba el launcher, no me descargaba lo que tenía que descargar para poder jugar en un evento en vivo. No entendía por qué y resulta que era el ping. La verdad es que Teslita me salvó, Starlink fue mi salvación, reinicié la computadora, cancelaba y volvía a descargar esto. Y lo que me estaba fallando no era el internet de descarga ni de subida, era el ping, el ping es algo malillo. Starlink, que es satelital, tiene mejor ping, ¿cómo puede ser posible? Y para que me entiendan un poquito de qué estoy hablando y qué fue lo que pasó y dónde está el problema en todo esto, me pregunté a ChatGPT qué es el ping. El ping es una utilidad de diagnóstico muy popular en el entorno de las redes informáticas, que permite medir la latencia de una conexión a internet. La latencia mide el tiempo en el que tarda en transmitirse un paquete de datos y se puede definir como la suma de los retardos temporales que se producen dentro de una red. Esto en milisegundos. Entonces, como el ping era muy elevado, estaba perdiendo ahí cortes, lo cual no hacía que la descarga fuera tan constante, como que se perdía y a veces se quedaba como pausada. Y el launcher para descargar se pausaba, marcaba error porque ya no estaba transfiriendo o había un corte demasiado espaciado porque tenía mucho ping. Ustedes saben, la gente de videojuegos, cuando tienes bien harto ping vas bien trabado, te bugueas un montón. Ustedes saben que un ping alto es muy malo para los videojuegos. La verdad es que sí no pensaba usar este internet de megacable para jugar. Yo estaba pensando en usar el internet Starlink para jugar porque la verdad tiene muy buen ping Starlink. Es mejor que el de megacable, lo sé. Y creo que para hacer una comparación directa, hoy les tengo el video de Starlink versus megacable aquí en mi pueblo. Hay que tener en cuenta que este video obviamente prioriza para lo que fue hecho Starlink. Estamos en un lugar donde no llega buena conexión a internet, no tengo fibra óptica. Y entonces Starlink aquí sería la solución a todos los problemas para tener internet de alta velocidad. Me gustaría que Starlink diera un poquito más de megas de su vida. Y para esto también próximamente vamos a hacer un experimento. Le hablé a mis compitas de Ugren y me mandaron un cable CAT 8. Creo que el que tiene megacable y los que tengo yo son CAT 5, CAT 4. No sé si tenga unos ya CAT 6, creo que sí. Bueno, si no sabes de qué te estoy hablando es la categoría de los cables de Ethernet. Sí, hay categorías y hay cables más veloces, más rápidos y que funcionan mejor para tu internet. Un saludito a mi compita ya compa que pues me dijo, hey, cambian los cables, tú cómprate unos CAT 8. A mí me aumentaron mucho mi internet en su departamento y ahorita hace bastantes streams. También ahí por Twitch deberíamos colaborar pronto, por cierto. Así que en un próximo video lo vamos a probar tanto del módem de megacable como del de Starlink para ver qué tal funciona. De igual manera me sorprendieron con más regalitos que tengo por aquí, que también vamos a poder estar usando en el siguiente video. Es una maravillota y esto también a lo mejor le hacemos un video, qué sé yo, en el siguiente video lo muestro. Pero con este aparato nada más le conecto a la Mac y le puedo conectar Ethernet por cable. Así que podemos hacer un testeo todavía mejor con este en un futuro. Además de dos HDMI por si quisiéramos alargar las pantallas, dos USB normales, un USB-C. Te almacenas 100 watts para que puedas seguir cargando tu compu con esto. Es una maravilla, ya estaré probándolo más a fondo porque sí está un poco. Nunca había visto un aparato así, vamos a ver cómo lo podemos usar. Muchas gracias a Ugren, todo lo que me mandaron acá abajo en la descripción por si gustan. Ya yo les estaré haciendo videos más en específico, pero quieren saber qué me mandaron acá abajo en la descripción. Ahorita los vamos a probar así como están. Vamos a hacer el speed test. Bueno, por esta parte tenemos Internet de SpaceX, como bien dice por aquí. Y por esta parte tenemos Mega Cable, ¿ok? Antes de hacer esta prueba quiero que calemos algo. En cada una de las pantallas, bueno, de las computadoras, tengo escrito YouTube.com. Le voy a dar Enter a los dos al mismo tiempo y quiero ver cuál carga primero porque ahí se me hace muy interesante. Recordemos, izquierda Starlink, derecha me acabe. Ok, una, dos. Ah, casi igual, fíjense. De repente como que veo jalar más rápido a Starlink, por eso quería hacer este testeo. Ahora probaremos con Twitch que se me hace una página un poquito más pesada de cargar porque son transmisiones en vivo. Una, dos, tres. Sí ven como de repente este tarda un montón en el de Mega Cable. Es que si me pasa seguido, por eso les digo. Creo que si tengo conectado a Starlink en la PC de juegos todo me carga más eficiente. Si Mega Cable está hot, pero sí va un poquito más lento. Cuando empiezo a transmitir con Mega Cable, que la verdad me funciona muy bien, por eso no tengo ningún problema. Y es para lo que lo quiero para transmitir aquí. Es todo chido, pero pues creo que sí para jugar sí voy a estar usando Starlink o mejor. Pero bueno, es momento de hacer el testeo bueno. El testeo de velocidad. Una, dos, tres. No le di algo a Starlink, qué pendejo. Cargó primero el de Mega Cable. Aquí tenemos, mira, 250 megas de bajada. Starlink al mismo tiempo nos está dando 93, 92. Pero por acá Mega Cable ya empezó con el de subida y nos está dando 15.70. Muy bien, muy bien. Bien, Starlink aquí es donde nos queda de ver un poquito la verdad. Mira como que 3.80, qué pasó ahí pues. Y en Mega Cable tenemos la sorpresa de 267 de bajada, 12 de ping y 15 de subida. En Starlink tenemos 92 de bajada, 58 de ping y 3.7 de subida. Para esto también hay que tener en cuenta que Starlink lo está usando toda mi familia. Está conectado el Apple TV, un Alexa, el celular de mi hermana, el celular de mi papá, el celular de mi mamá, la computadora de ahí abajo. Yo estoy conectado con mi celular y esta computadora de acá. Y se mantiene bien el ping. Acá lo que yo les comento es como la experiencia de usuario. Si estoy usando el de Mega Cable para streamear y ya lo estoy usando ahí y lo están usando en otras partes, el ping se eleva muchísimo y te empiezas a laggear. Y recuerdo de hace mucho tiempo, y no me dejarán mentir aquellos gamers que tengan mucho tiempo, que se sabía el de ¡Mamá, quita el Netflix, se me está laggeando la partida del Minecraft! Te he hecho noticias PDPs acá, bueno en mi caso fue Minecraft PDP, ¿verdad? Y se me empezaba a laggear cuando me estaban usando el internet del otro lado de la casa. Actualmente los que tengan fibra óptica ya no deben experimentar esta sensación, pero con internet de cobre pasa eso. Así que Starlink me sigue dando buen ping y buena conexión, de repente baja un poquito los megas, pero suficiente para poder yo jugar, bajar algunas cosas como en esa ocasión que me salvó al bajar el launcher. Y no hay problema si mi familia está conectada, pero con Mega Cable sí, eso sí, lo debo de tener y lo voy a seguir teniendo Mega Cable porque con él sí puedo streamear, es más estable porque es conexión directa. Y pues con Starlink es satelital, si empieza a llover y así, hay más problemas a lo mejor a veces. Pero si en toda mi casa, aquí con mi familia, todos usaran el de Mega Cable, aunque tuviera los 250 megas que me dé de bajada por el tipo de conexión que ya es bastante antiguo, todos se conectarían a esa red. Porque a lo mejor hasta ni yo podría hacer streams, me iría un poquito laggeado. Ya usándola para lo de stream, todos estarían laggeando pues en su dispositivo. No porque no tengas los megas de bajado de subida, sino por el ping, se sube el ping mucho y empiezas a experimentar este como que, como que de repente dices, ah, está medio lento, ¿no? De repente sí carga, pero como que a veces le cuesta mandar los paquetes por el ping. Déjame saber tú qué piensas acá abajo en los comentarios. Como conclusión te puedo decir que siento mejor a Starlink para ver películas, para ver series, hasta para jugar. Va bien chido. El único detallito que no tiene mi Starlink para poder hacer que yo haga todo con Starlink. Es su subida que, ay, le hace falta una buena subida a Starlink. Pero pues esperemos en un futuro, como son cosas que se van actualizando con la tecnología, esperemos que mejore. Me quedo con Mea Cable también para cuando haga streams aquí en mi setup, ¿no? Para hacer streams más largos. De repente ahorita voy a estar haciendo con los IRLs. Ya de rato me voy a pasar a la compu para que se caigan. El día de hoy que subo este video, 19 de junio. Vamos a estar en vivo a las 8 o 9 de la noche. Por ahí los veo en Twitch. Jalense compitas. 8.tv, déjame la quima. Aquí se está apareciendo en pantalla. 19 a las 9. Traficando rimas. Vamos a estar acomodando algunas cosas aquí, viendo qué proyectos vamos a hacer en la carpintería también. Y luego más tarde, paso el stream para la compu. Que ya estoy viendo la manera de que se quede todo en el servidor también para que no tenga ningún problema de conexión. Y que si se me cae acá, lo prenda con la mochila y siempre esté activo. Me acaban de informar que se viene un viajecito bien padre con alguien que les encanta que grabemos videos juntos. Salió de la nada. Dije, no manches, cómo te extraño, brother. Y que nos vamos a emprender un viaje también próximamente. Se viene contenido bien padre y bien épico. Para que también aquí activen la campanita, suscríbanse, ya saben, dejen su like, su comentario. Todo se agradece. Estoy subiendo video prácticamente todos los días para que le chequen en el canal, ¿verdad? Nada más que decir, yo soy Akin y nos vemos en un próximo video. Dos internets para poder hacer streams desde aquí. Tacañón, tacañón. Pero lo vale, lo compensa con otros aspectos de cómo estoy viviendo la vida ahorita. Y está bien, no pasa nada. Y sinceramente me encanta andar haciendo este tipo de videos y probando este internet y probando el otro. Es retroalimentación para mí. Poder brindarles esta información por cosas que me gusta andar experimentando. Que además pueda hacer video de esto. ¿Qué más puedo desear en la vida? Yo soy Akin y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye. Adiós.